Música Esa pena de tonelada que ni se estragina levanta Se pega a mis huesos sin yo darme cuenta Esa que hasta me echan falta Esa la que verme mejor la revienta Es lo que parece Sígueme y yo contra el mundo en la misma revierta Tú esto no te lo mereces Por eso he dejado la puerta entreabierta Y hoy no sé qué hacer Porque siempre he movido los hilos de esta marioneta Dejarme caer sin su viento Ya no moverá mi veleta Y con qué velocidad caí que subida la mía Me ha estrellado y se ilenta Pirarme ese atraso pa' ti Por fin se finí mi tormenta Polenta, polenta, polenta No consiguen dejarme la mente desierta Pero ya estoy solo porque está en la mano mía Al final me suelta No, no puedo Seguir mintiendo No, fingiendo Ni un cobo suelo siempre cuarto Por color a cielo Por fuera del avión Ni un solo marino por dentro En más de un metro Ocupan mi metro Qué asco Ahora ya ni lo pienso Como un denominador Como miedo a perder No ser diferente De puertas para adentro O te echan a los perros Pa' que seas otro perro O el cielo tú también Machado de negro perro Tiro de garra y paciencia Pues sé que la vida te asfixia y te curte Tiro de escribir mis penas tan puras como el flashback de ese corte Y tiro tras tiro Quizá tenga tiro Mandar a la mierda mi suerte Y quizá al perderte No me quede más que matarme esperando a la muerte Y sigo siendo fuerte Sigo siendo fiel a quien teme perderme Temo perderte Buscarte en mi mente que ya sea parte de otra suerte Quiero follarte Que siga siendo mi más preciada obra de arte Más mi alma se parte por su soporte Es como una brújula que no marca el norte De la alemia está el darte Y tú te lo guardaste Y me quedé demasiado desnudo Mundo en tu lodo y todo Por no saber el modo de hacerte feliz Más codo con codo Solo tengo claro Y al menos sufriré a tu lado Me dejaste mudo Veo dos delarios Veo dos de ti Pum 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 Pum